Las adjetivas son más chulas, pero esto lo avisáis antes ya podíais mover eso todo, un fin de semana pero con un fin de octavo por la mañana, en una hora y media está eso todo El problema es que esta mañana era el viernes pero que tenéis que ir... Es que esa vez es mañana, lo sabéis No entiendes, no entiendes tiempo de poner otro día nada Ya no damos más distancia en todo el curso Qué clase de broma es esa, ya no lo damos Literatura Qué vayas a dar todo lo que queda Literatura Tu de verdad te crees lo que estás viviendo El músculo que separa Sí, sí, es un encuadro Vamos a ver, decirle a Marta que no la lee, ¿vale? Que cuando te redacta a veces se equivoca porque está pensando en otras cosas ¿Has leído esta frase o no? ¿La has leído? ¿Cómo? ¿La has leído? ¿Lela? ¿La? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vemos lo que estaba pinistando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abbomen, Marta! ¡Marta, abdomen! ¿vale? el pecho del examen sin sin acritud y pensad que se mueve mi tutora estudiutora pero de gracia se está grabando es David es friki ese el que está en contacto con la madre ese venga el diafragma es el diafragma el diafragma es el músculo que separa el peso del espanso me piensas con reír la frase ah no, no, verbal no el tamaño nominal el músculo, todo esto es atributo el tamaño nominal, atributo y ahora viene la parte que a mi me gusta que es la subordinada una subordinada que separa el pecho del examen porque es adjetiva porque el que lo puedo sustituir por el cual, la cual, los cuales son las cuales antes, la de arte, cual era? lo del lisipo lisipo pensaba que la cabeza lisipo pensaba el cual la cabeza no tiene sentido pero es el músculo el cual separa el pecho del examen si tiene sentido entonces esto es un adverbio relativo o un pronombre relativo y ahora vamos a ver la función que tiene yo, para reconocer el adjetivo lo que hago es escribir esta como si fuera una sola ¿como haría? el músculo separa el pecho del examen ¿qué función hace el músculo aquí? en esta oración separa no no ¿qué función hace? de sujeto de sujeto pues entonces esto es sujeto de la subordinada de esto y esto a esto se le llama antecedente porque es lo que esto sustituye a esto realmente y entonces el resto esto es el sujeto de la subordinada y esto es el sintamo verbal predicado verbal separa el verbo el pecho ya no sé qué sería esto esto separa una cosa de otra esto no sé qué tipo de complemento preguntarle ahí este opuesto directo hay todo junto podría ser pero separar algo de algo esto podría ser directo esto de régimen porque lo necesita para completar significado no sé te moco